¿Modelos al inframundo por creídos? Quédate conmigo y comencemos con el video. Hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video más. Así es tal y como lo dije al principio varios indicios en este avance nos pueden indicar que los modelos llegarían al inframundo. Y es que después de tantas y tantas semanas de competencia son el único equipo que puede decir o sentirse orgulloso de que no han perdido ni cambiado participantes. Es decir se conservan los cuatro originales y hoy más que nunca podría ser una realidad que los modelos se vayan al inframundo. Con todas esas pues rumores que andan circulando en la red donde uno de ellos saldría parece ser lo repito que tienen todas las posibilidades de llegar al inframundo. Y es que si vemos este avance pues vemos como se están enfrentando los tres equipos que quedaron, los modelos, los renovados y los actores. Uno de ellos se va a volver a ir al inframundo. ¿Quién ganará el primer duelo? ¿La primera parte de quién será? Lo que podemos asegurar o podemos decir aquí en este avance de reto cuatro elementos es que sin duda alguna la competencia ya es más demandante. Un error les cuesta prácticamente el juego. Un atraso es lo que podría costar irse al inframundo o irse a la aldea a descansar. Y como lo vemos Brandon dice que les ha de estar dando vueltas la cabeza. Mónica ahí está bastante crecidita en el duelo de FITCOINS. Estefanía les dice que ya se vayan y en el inframundo Mónica les dice que les abra una botella. ¿Qué onda? Todo parece indicar que los modelos llegarían al inframundo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que ya les hacía falta? ¿Estás contento con esto? ¿Te da igual? ¿Apoyas a los modelos? En lo personal yo creo que ya les hacía falta un golpe de realidad a los modelos ya que sí son bastante buenos. Pero Jefferson a veces tiene unas actitudes que no van con él. Brenda ni se diga y eso que ella es la mujer más débil de su equipo y una de las más débiles de la competencia creo yo después de Mónica de los comediantes. Brenda se le ve pues bastante a veces lenta. Lo cierto es que Mónica y Fersagreb han llegado hasta donde están por ayuda de los demás de su propio equipo. Pero esa es otra historia. Habrá quien le guste, habrá quien no. Aquí vamos a dejar este video. Y por último también se me olvidaba en este mismo programa vamos a ver cómo hay un duelo de FITCOINS. En el cual Mónica está diciendo que la reten, que no sé qué. Si es una sirena y nada, bastante bien llevan las de ganar. Pero que no se les olvide que también Estefanía pisa bastante fuerte. Pues también es una excelente nadadora. Las dudas se resolverán mañana. Aquí vamos a dejar este videíto. Donde quiera que anden no olviden sonreír. Si te ha gustado te invito a que te suscribas y le des a la campanita. Y cerramos transmisión. Bye.